Niñas y niños, ¿cómo están? Hoy les quiero invitar a ver una pequeña historia. Esta es la historia de un planeta que se sentía solo porque no podía ver nada. Una mañana, al pasar una estrella, vio que el planeta estaba tan triste y le preguntó. Él le contestó que no podía ver nada. La amiga estrella le compartió de su luz. El planeta descubrió que sí había colores dentro de él. El color rojo, el color amarillo y el color azul. Este planeta se puso tan contento que comenzó a girar y a girar alrededor del sol mezclando todos sus colores. Y así formando un hermoso mundo de colores. La amiga estrella lo acompañó y nunca más se sintió solo. Ahora los quiero invitar a ver un baile de los colores. ¿Vamos? Este es el twist de los colores, poderes que darán y emociones. Este es el twist de los colores, vamos a aprendernos y a cantar. El color azul rima con baúl. El color azul, lo encuentro en el mar, confianza me dará. Si miro mis anteojos, veo el color rojo, me da el poder de amor en mi corazón. En cambio el amarillo, lo encuentro en el sol, me da sinceridad, también honestidad. Este es el twist de los colores, poderes que darán y emociones. Este es el twist de los colores, vamos a aprendernos y a cantar. El color naranja, rima con la granja, me brinda diversión, como esta canción. Si elijo mi maleta, la quiero de violeta, me da creatividad y sensibilidad. Y ahora el color verde, en un gramos que está, me ayuda a respirar, me da tranquilidad. Este es el twist de los colores, poderes que darán y emociones. Este es el twist de los colores, vamos a aprendernos y a cantar. Se está terminando esta canción, pero no perdamos la atención. Tienen que saber que hay muchos colores que quedaron afuera. Ya niños, ¿vieron los videos? ¿Cierto? ¿Sí les gustaron? Habían muchos colores. ¿Recuerdan qué colores salían en el video? A ver, recordemos. Salía el rojo, el amarillo, el azul, el verde, el naranjo y el violeta. A ver, esos seis colores salían. Hay tres de esos colores que son los colores primarios, que son el azul, el amarillo y el rojo. Esos colores nos ayudan a crear otros colores, como el violeta. Si yo mezclo un color con otro color, aparece mágicamente otro. Pero, ¿les gustaría a ustedes hacer magia con los colores? Hacer sus propios colores. Podemos mezclarlos con témpera o podemos mezclarlos con lápices, con lo que ustedes tengan. ¿Ya les gustaría? Hagan la prueba y después nos cuentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!